¿Cuál canción quiere? ¿Cuál quiere muchachitas? ¿Cuál, perdón? La que sea, está bien Ok Bueno, vamos a mandar más saludos por ahí para Ah, muy bien, desde Nueva York Fíjate qué importante, compadre Para Reina Elizabeth, que mañana cumple Cumpleaños, compadre, por ahí con mucho cariño Desde Nueva York, ¿verdad, compadre? Muy bien Adelante, compadre, Peruzzi Ok, sí, un saludito para Tremendo Johnny, tremendo Chino Compadrito Moca Ahí en San Pedro Vamos a mandar más de los temas Más espectacular, compadre En la barra, el papi chulo presente, como siempre Mi compadre Walter Al mando del asunto, esta noche Se llama, dice Para los pelones y para el rey y los condolocos Y para el que la quiera bailar La pista es toda de ustedes, hombre Esta canción para conocedores del maestro Juanito, ahora sí se me viene a bailar, compadrito Por favor, de una vez Del maestro Andrés Gregorio Landero Guerra Allá en San Jacinto, los Montes de María En Colombia El rey de reyes de la cumbia En el mundo Esta canción se llama El gallito moro Un éxito más de sonido Un gurillo En la intempe Colombia Y soberana a más de cien mil Dice así Suéltala acá Y todo mundo bien arriba Con la mano arriba Más arriba Los cumbiameros de corazón Ay, ayer me di con soledad Ni cataflón Ni cataflón ni chanqueta Con la lengua colorá Y en la mano Un par de boquetas Y en la mano Un par de boquetas ¿Dónde está la gente de Santa Mónica? La intempe Colombia Los power rangers Mardías Me abrió su bollera Le tocí la chanqueta Me tocó la tumbadora Le toqué la bandereta Morena esa abusadora Que bien toca la trompeta Juanito Con vueltas y Con vueltas y nalgadas Juanito Ay, ayer me di con soledad Que tiene un gallito moro Gallina que ve llegar Si no cacarea Hace coro, coro Hace coro, coro Si no cacarea Si no cacarea Hace coro, coro Sonido Mendes Es lo de hoy Y en especial Para toda la gente De Santa Mónica El refugio Héroes de México Y a toda la gente De las alitas Picositas Condolocos Muy sonzuku Ándale Checo Lucas Para Chacarea Hace coro, coro Baile Baile compa Lucas Puro mendigo sabor Así nomás Así nomás Así nomás Checo Jiménez Y todo el mundo con la palmita Porque mi compadre Juanito Va a echar un bailecito En Santa Mónica Refugio Los Pelones Los Pagos Los Pagos Rangers Los Pagos Rangers Oye Walter Amigo Y que ganó Monterrey Me ha dado para arriba No se preocupe No te preocupes Digo el cabo Y los Pelones Y los Pelones Los Condolocos Alejandra Palos Buena pa' bailar Claro, claro Marlene Rey Cumbia Cumbia Llegó la Coneja Damas y caballeros Solamente vamos a descansar Veinte minutitos Se van a quedar con el DJ Victory Y en veinte minutos Volvemos todos los miércoles